Hola amigos, bienvenidos al canal Cristina en Madrid, el día de hoy, soy una camarada que llamo Olavida en Ecuador. En este momento estamos yendo en una famosa cascada llamada Olavida ubicada en Puyo, Ecuador con una altura de 21 metros. Aquellos que deseen visitar la cascada deben caminar por un sendero en el bosque durante aproximadamente 30 minutos, desplotando de la flora y la fauna del hogar. Después de un tiempo podrán escuchar el trueno del agua y observar la espesura como imponente caída de agua cristalina te da la bienvenida. Se ha formado una piscina natural en la cascada y es posible nadar en ella e incluso caminar detrás de la cascada. Miren, encontré dos ranitas. ¡Uy! ¡Qué bonitas! ¡Y muy tranquilas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! Mi esposita va a intentar, porque como está un poco agripada, eso le va a ayudar justamente a expulsar todo su mocaso. Arriba ella, expulsando todo su mocaso. ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! Arriba ella, expulsando todo su mocaso.